Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que estés viendo mi video, este es un video de Final Fantasy Bravex, Fius, y vamos a hacer los puños enredados para proteger, vamos a hacer la misión de los 5 turnos, vamos a usar objetos, espérame que es sin energía, vamos a ir con casi la misma parte, solo que tal vez vamos a llevar a Eris, la primera Eris no vision, la Eris de Final Fantasy VII Remake, que va a ir a Full Evasion, Resistencia a Rayo, y con algo EPM, tiene la carta del verito final, pero no va a ser necesario, lo importante es que tenga 100% Resistencia a Rayo, y nulo a Sueño, y lo ideal para que vaya a ella, es porque nos va a dar Antisueño, y nos va a dar Barreras, nos va a curar el Sueño, todos los aliados nos va a curar vida el turno siguiente, y nos va a dar Barreras, y en caso de Emergencia, Rellenado de Límite, vamos a llevar una Tifa X-1, porque una Tifa X-3 o X-2, está regalado, vamos a hacerlo un poco más difícil, como si estuviésemos empezando y tengamos una Tifa normal, en X-1 mínimo, claro, en la primera parte, en la fase normal, tenemos que equiparle, poder para desafiar el destino que nos lo dio en el evento antiguo de Final Fantasy VII, que le va a dar 180 matamuertos vivientes, si no, van a tener que llevar a Sonon en la party, si la tiene X-2, y lo demás, Full Llenado de Límite, tienen que darle todo lo Llenado de Límite, velocidad de límite, y rellenado de límite oportuno posible, ella tiene, Llamadero Salvaje, que se consigue en el Trail del Bengal, que nos da 800 pedras de límite allí, al comienzo de la batalla, Alma de la fiesta, que el tomaste de pronto, para la velocidad del Llenado de Límite, equipar espadas cortas, para poder equipar, Mariposa Carmen, sí que es el super tomaste de John Mente Maestra, para equipar dos armas, y con Influjo Lunar Plus, para darle 150 de límite, y a Daga de Link, para tener Influjo Lunar Plus, y su Daga ya tiene otros 150, para tener 300 de velocidad de límite, también tiene, Pincel del Dragón, para rellenado de límite, al comienzo de la batalla, y Luna Limitada, que es el super tomaste de Red, para Influjo Lunar, para más Llenado de Límite, y en forma brava, le van a poner, todo lo mayor ataque posible, tiene los puños sónicos, de Final Fantasy XVII Remake, que nos da, mata zombies, 50%, Vitton del Kai'Se, que es el Trun Master, de Riku Berseca, o en el Super Trun Master, que da 300 de ataque, y también nos da 200 de límite de combo, lo cual viene ideal, y también rellenar el límite por turno, tiene el traje de Crash of Will, para darle ataque de magia, 500 extra, o flat, tiene Tocado de Bengal, para darle 50% de resistencia a rayo, o Super Trun Master, que le dará, aparte de la minería de palo, le dará, 500 de disflate, ataque, defensa de espíritu de vitalidad, y 50 de límite, y a doble en el campo, que es el Trun Master de Gou, y para darle resistencia a rayo, y ataque, tiene una espada gemela, que es el Super Trun Master del Caballero Cebolla Despertado, para darle al ataque de dos armas, y el Trun Master de Madame Edel, el Neo Vision, que dará 50 de límite, y ataque al llevar dos armas, también tiene sentido combi zombies, que se consigue en los Trials, que dará mata zombies, 75% físico y mágico, y 40 de ataque y magia, y tiene la carta de permiso de usar Wing Wars, que da 140 de ataque, y llenado de límite, nos da un total de 300 de llenado de límite, 300 de mata zombies, 300 de límite, y 100% de resistencia a rayo, porque el enemigo tendrá ataques físicos de rayo, y también le pusimos a Shura, porque Shura tiene 30% de resistencia a rayo, y tiene mata zombies, 75%, muy bien, una montaña de las unidades, los equipamientos, los espelos, y las cartas, vamos a la batalla, un montaña que hace paso a paso, casi todas las unidades, excepto a Wedel, tiene resistencia a rayo, 100%, porque recuerden que el enemigo, hace ataques físicos de auto provoke, hará ataques mágicos, de elemento viento, y ataques mágicos sin elemento, y hará golpes físicos sin elementos, y algunos con elemento rayo, ahora con Mick y Wedel, vamos a hacer simplemente, poder de especialidad de Midgard, de algún momento, y te cubro, para tener resistencia a daño, 75% físico y mágico, con Jesse y Avalanche, le haremos un volto en moto, o especialidad de Midgard, y vamos a usar unas bajo la manga, y atacamos, y vamos a robar que Tifa, cargue su límite, es importante que Tifa, lo cargue el primer turno, y perfecto, salió bien, lo cargó, puede que no lo cargue, ese sí, pero esta vez lo cargó, lleguemos a la forma brave, haremos su límite, porque su límite en forma brave, dará resistencia a puños, 30% menos, y ahora con Aeris, pasaremos Aeris a modo brave, y con Aeris vamos a obtener, oración ardiente, y triple colmillo de fuego, no le mostré el equipamiento, que tiene Aeris, Weddell, y Jesse, porque son los mismos equipamientos, que tienen en la parte, que dice, en la parte free to play, nosotros para Aeris no la teníamos, así que se los vamos a mostrar, Aeris lo que tiene, en forma normal, tiene nada, tiene esto, que es el Vaxalde Oxidial, para, debuffarle, al comienzo de la batalla, parámetros de 80%, y sinergia baja, múltiplo de menos, y en forma grave, tiene esta full evasión, tiene 100% de resistencia a rayos, y anti sueño, y tiene equipar para corta, para tener velocidad, y o full evasión, y tienen que tener todas las unidades, algo que les permita aguantar, un golpe de knockout, en este caso, tiene el sombrero de, Fina, Verañega, yo de Fina, y Margarita Verañ, las Lleras, todo lo demás, Bidiguel, tiene forma de aguantar, un golpe de knockout propio, Jesse aguanta un golpe de knockout propio, y Fada, tiene en su forma normal, forma de aguantar un golpe, con su super true master, su super true master, forma de aguantar un golpe de knockout, y Aeris hace lo mismo, con su true master, su super true master, un golpe de knockout, con Aeris vamos a poner, barrera, y vamos a poner, liberación física, para poder curar, el sueño, el próximo turno, y darnos algo de vitalidad, y con Aeris, y Tifazes al mismo tiempo, y mandamos a Aeris, y haremos un poquito de daño, bien, y bajamos un 5%, nada, nada mal, los golpes mágicos, se da poco los golpes mágicos, se ensañó, ahora con Jesse haremos su límite, con Aeris haremos su límite, y es importante hacer el límite de Aeris, porque el límite de Aeris, dará 400% de parámetros, 250 de límite, y Jesse va a hacer un límite de, 87% de defensa y espíritu, y 120 de todos los elementos, con Mick y Gwell, simplemente vamos a defender, con Tifazes haremos técnica secreta, y daremos 50% de aumento del daño de agua, por 4 turnos, y aumentaremos su daño de límite, y rellenaremos su límite, y doble CR, y con Aeris vamos a poner, liberación física, y liberación mental, para recargar PMs, ahora con Tifaz, elegimos, atacamos con Jesse, y Aeris, y le bajamos 1%, bien, con Aeris elegimos, con Jesse, o con Mick y Gwell, defendemos, muy bien, y si cuando está acá, perfecto, perfecto, Big Gwell ya cargó su límite, antes del turno, haremos con Tifaz su límite, con Aeris, haremos, cuádruple, colmillo de fuego, para hacer la cadena, con Jesse y Avalanche, también equipamos, la versión reductora, para default, 85% de parámetros, de ataque, magia, defensa y espíritu, sobre todo queremos, bajarle ataque y magia, ahora si, con Aeris, seleccionamos a Tifa, con Mick y Gwell, ponemos encomendar, se lo mandamos a Tifa, su límite, y lamentablemente, la valianza de Tifa, fue pobrísima, porque su valianza, puede ser de 30, hasta 35%, vamos a robar, que las próximas valianzas, sean útiles, con Jesse, haremos, la versión reductora, con Jess, con Aeris, vamos a hacer liberación física, y vamos a poner, escudo floral, en Mick y Gwell, para que tenga, reducción de daño, más que nada, una barrera, más que nada, de 5 mil, con Mick y Gwell, vamos a defender, con Tifa, vamos a hacer su límite, con Aeris, vamos a volver a hacer, cuádruple con miedo de fuego, y atacamos, vamos a ver, si la valianza, esté buena esta vez, perfecto, de 32%, 33%, muy bien, si la valianza, se mantiene así, muy bien gente, si todo sale bien, en el próximo turno, lo liquidamos, siguiente turno, haremos con Jesse, triple especial de Midgard, que va a cargar, el límite de los aliados, y aparte, les va a recargar PMs, lo que queremos, justamente para Aeris, y con Aeris, vamos a hacer esto, vamos a ponernos, barrera, protector del planeta, una barrera de 4 mil, reducción del daño físico, 45%, y vamos a poner, liberación física, para el próximo turno, un convict igual, simplemente defendemos, y todos aguantamos, ahora con Jesse, haremos su límite, para después hacer, de vuelta el break, muy bien, Big igual cargaron su límite, así que, encomendar a Tifa, con Aeris, vamos a hacer de vuelta, cuádruple colmillo de fuego, con Tifa, con Tifa, con Tifa, su límite, y atacamos, y patatín, y patatán, patatán, el enemigo murió, así que, con una Tifa, X1, pueden pasar, este evento, si tienen una Tifa, X2, o X3, les será mucho más fácil, recuerden, que para hacer esta parte, tienen que primero, vencerlo de forma, lenta, con la parte que dice, free to play, esta es una parte, medianamente accesible, y como verán, Tifa se llevó, los aplausos, con todo acá, cumple su rol, y lo hicieron bastante bien, y bueno gente, esta es mi party, de 5 turnos, para pasar, puños enredados, para proteger nivel 4, para que tengan, el buffo 150% de agua, para Tifa, espero que les haya gustado, que les haya servido, y si no tienen a Tifa, también pueden usar a, Claude Redfield, el, Neovision Premium, también si tienen, a Tanke Barret, Neovision, el Premium, no el que sube, no el que desperta, Neovision, este trailer, este evento, les va a ser mucho más fácil, yo espero que les haya gustado, esta guía, que les sirva, si no tienen ciertas unidades, me lo dicen en los comentarios, yo les digo, con que pueden reemplazarlas, para que todos puedan, completar estos eventos, tener todas las armas, todos los accesorios, todas las coronas, y también todas las habilidades, para que podamos, seguir disfrutando, de este maravilloso juego, una gran comunidad, llamada, Final Fantasy Brave, X-Views, en fin gente, yo soy Ekihimi, les mando saludos, desde Argentina, y, hasta la próxima, y, y,